Las niñas y por encima de la ley, por encima de las leyes del pacto regional y de la ley para la Cañada Real Galeana. La Cañada Real Galeana es un territorio muy singular, por eso tiene una ley específica, ningún otro territorio tiene una ley específica. La ley 2 barra 2011 para la Cañada Real es específica para el territorio y ha de cumplirse y la Comunidad de Madrid está incumpliendo la norma, está incumpliendo el pacto regional y, por lo tanto, la ley para la Cañada Real. Ante esta situación, que está calificada por Oliver de Schuster, que ya hemos hablado de él, que es el relator de Naciones Unidas contra la pobreza, que la cataloga como de catástrofe humanitaria y una crisis de los derechos humanos, una derrota de los derechos sociales, una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales. Ante esta situación, nosotros vemos, con una posibilidad de hacer incidencia, de producir cambios, la capacidad de desarrollar, bueno, desarrollar la capacidad de activar litigios estratégicos. Litigios estratégicos que produzcan cambios en nuestro ordenamiento jurídico y en el sistema judicial, para salvaguardar sobre todo las garantías de la tutela judicial efectiva, sobre todo de las personas más vulnerables, de los colectivos más vulnerables, como son los vecinos, vecinas, niños y niñas y adolescentes de Cañada Real. Y se hace sumamente necesario seguir apoyándoles, por supuesto, darles voz a los niños, todo lo que habéis comentado, me suma todo lo que habéis dicho, pero, por supuesto, vemos muy necesario seguir acompañándoles hasta que se restablezca la luz, haya contratos y haya mesa de trabajo. Y seguiremos adelante, seguiremos con ello. Muchas gracias. 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 Bueno, pues, yo también voy a agradecer a Dios, soy Macarena Céspedes, que estoy en representación de la Plataforma de Organizaciones de España. Gracias. 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 Cada vez que se aproxima la valoración o la evaluación del comité de los derechos de la infancia en Estado español sobre el cumplimiento, ¿no?, de los derechos de la infancia en Estado español hacemos un informe. Bueno, pues, este año ha cambiado un poco la dinámica y ya estamos preparando un informe sobre la situación, sobre lo que como sociedad civil organizada pensamos que cómo está la situación de los derechos de la infancia en España. Y, por supuesto, Cañada Real y todo lo que ha ocurrido este año en Cañada Real va a ir en el informe y lo llevaremos al comité. Seguiremos trabajando con la Administración Pública Española a todos sus niveles, a todos sus niveles, porque la irresponsabilidad no se puede permitir. No es solo una cuestión de responsabilidad, es una cuestión de obligación legal, ética y moral. O sea, tienen que ponerse a actuar. Tenemos que ver cómo lo conseguimos y tenemos que ver cómo movilizamos a más para llegar más lejos y conseguir realmente ese impacto que buscamos. Porque al final pensaba mientras escuchaba a todas en lo que decía Martí Asén sobre pensar en una sociedad completamente justa. Es algo que casi nadie piensa. O sea, somos todos lo suficientemente realistas para saber que no hay sociedades justas. Pero sí puede haber sociedades más justas. El foco es ponerlo en aquellas causas que son claramente remediables. Y es que esto es claramente remediable. Tendremos que conseguir que se remerie y tenemos que poner todos los instrumentos y todos los mecanismos que tenemos en nuestra exposición para hacerlo. Y poco más. No tengo mucho más que decir porque después de escucharos a todas, de escuchar a mis compañeras, quiero decir que no bajaremos los brazos, que os seguiremos apoyando en todo lo que tengo que apoyar y seguiremos pensando en cómo conseguir ese cambio real, que claramente es una injusticia a todas vistas y claramente tiene una solución que está ahí, que pasa porque unos pocos quieran hacer realidad una cosa que es fácilmente realizada. Así que nada, simplemente gracias por la invitación, gracias por este informe y gracias por notarnos desde la emoción y la razón, lo que estáis viviendo y lo que estáis pasando, porque ha sido todo mal. Bueno, pues me toca a mí cerrar. Y quiero dar las gracias a la Universidad de Comillas porque hoy me permite en esta mesa juntar mi condición de investigadora y profesora en esta casa y en estas aulas, con una faceta muy importante de mi vida, que en estos meses ha estado en parte ocupada por tratar de acompañar y denunciar la situación que están viviendo los niños de Cañada, los adultos también, pero especialmente los niños, con los amigos de Coordinadora de Barrios, con los que tantas causas tenemos por ahí abiertas y tanto trabajo en común y que nos han llevado a denunciar ante todo dicho viviente nacional e internacional y en colaboración con las asociaciones del sector 6, como Tabadol y del sector 5 también de la Cañada. Yo creo que hemos hecho ahí un trabajo de unificación en la denuncia importante a trabajar estos meses en visibilizar, comunicar y tratar de encontrar soluciones. Esto nos ha llevado a todas partes. Nos ha llevado a hacer una comunicación directa por el protocolo facultativo al Comité de Derechos del Niño. Nos ha llevado a que el Comité exigiera a España una medida cautelar para una niña en una situación concreta de especial vulnerabilidad se ha cumplido y, bueno, esto es un nativo de esperanza, ¿no? No es que no se haya conseguido nada, se han conseguido algunas cositas y yo creo que se van a conseguir más. La ventaja y el inconveniente de hablar la última es que ya se han dicho muchísimas cosas, ya me queda un poquito que no se haya dicho y, además, ya estamos todos un poco cansados que esto está siendo intenso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría centrar un poco mi reflexión en el interés superior del niño y el papel que está jugando en toda esta situación que estamos viviendo en Cañada, ¿no? El interés superior del niño lo vimos así de primeras y en su origen parecía una especie de principio orientativo, ¿no? Y una cosa como muy indeterminada, como de película y naufragio, ¿no? Hay tres botes, las mujeres y los niños primero y corriendo vamos a salvarlos a ellos antes, ¿no? Esto pudo empezar así, pero después se convirtió en el contenido de importantes instrumentos internacionales de los que España forma parte y de los que España se ha comprometido a cumplir, que no me voy a parar a detallarlos, pero que son numerosos y especialmente la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño. Pero es que, además, hemos sido un paso más allá y hemos metido el interés superior del niño en nuestra legislación interna. Y desde el 2015, la Ley de Protección de Menores Española recoge el interés superior de los niños como un principio fundamental y como una consideración primordial cada vez que haya que tomar decisiones que puedan implicar a niños. Y, además, no lo hemos hecho de cualquier manera, lo hemos hecho en una ley orgánica, que me pongo un poco profe ahora, pero una ley orgánica es la que regula derechos fundamentales. Entonces, es que tenemos el principio del interés superior del niño dentro de una ley orgánica que regula derechos fundamentales. De manera que, regulándolo al detalle, como se ha regulado en la Ley de 2015, con criterios de aplicación, con criterios de valoración, esto toma una fuerza política muy importante en España, ¿no? ¿Todo esto qué significa? Pues, todo esto significa que España tiene el deber de respetar e incumplir no ya un principio de película, sino un derecho concreto que está recogido en nuestras leyes y que tiene que contemplarlo como consideración principal. Sin embargo, en Cañada, este principio se incumple, se incumplen los compromisos internacionales, el relator de Naciones Unidas lo ha dicho varias veces, no me importan sus problemas competenciales, cumplan ustedes sus compromisos internacionales, se incumplen leyes nacionales, porque la ley de 2015 es una ley nacional en vigor, y se esquivan las competencias. Esto se ha dicho ya varias veces, ¿no? Esto no es mío, no es mío, mío tampoco. De manera que, lo que se ha conseguido en Cañada es que el interés superior del niño se convierta en el interés inferior. En Cañada, el interés del niño es el interés inferior del niño, porque se han puesto por delante otras muchas cosas. Se han puesto por delante cuestiones relacionadas con la persecución de delitos, o de supuestos delitos, se han puesto por delante problemas competenciales, se ha puesto por delante una supuesta y no probada incapacidad para suministrar luz de otra manera, porque no olvidemos que estamos todo el rato hablando de cortes, pero la compañía dice que no hay cortes, pero que hay esa incapacidad para dar el suministro que Cañada demanda a causa de las plantaciones de marihuana que hay allí. Pero esto es todo supuesto. No está aprobada la incapacidad de proveer de electricidad de otro modo a los niños de la Cañada. Son casi 2.000 niños, parece que hay intereses urbanísticos, se alegan problemas de seguridad. Si os dais cuenta, están pasando por delante del interés superior del niño un montón de intereses que están haciendo que se convierta en el interés inferior en este caso, ¿no? Se está quedando para lo último. De manera que, ni en situaciones de emergencia humanitaria, como podría ser el paso de Filomena por Madrid, ni en situaciones de emergencia, como podría ser un invierno cualquiera, ni en situaciones de, no sé cómo llamarlo, pregua climatológica, como la que podemos estar viviendo en estos meses, se están cumpliendo con las responsabilidades que corresponderían a cada una de estas fases. En la fase de emergencia humanitaria había habido que hacer muchas cosas. Y le pese a quien le pese, las administraciones son, tienen competencias. Tienen competencias de Administración Central, no nos podemos detener, ya nos quedaremos aquí hasta mañana, ¿no? Pero tienen competencias de Administración Central, tienen competencias de la Autonómica y tienen competencias de la Local. Y tienen responsabilidad la empresa eléctrica. Entonces, ni en la emergencia humanitaria, ni en la situación de urgencia de cualquier invierno, ni en la calma climatológica que nos podría estar permitiendo prepararnos para el próximo invierno, para que esto no vuelva a pasar. Para cumplir el pacto, para organizar ese arreglo de la estructura eléctrica que el pacto preveía en el año 2017, para regularizar posibles contratos, que son imposibles porque la ley prevé que si no tienes cédula de habitabilidad no te pueden dar un contrato de luz. Es que hay que legislar. ¿Hemos empezado a legislar, aprovechando la tregua meteorológica? ¿Hemos empezado a hacer algo para prepararnos para lo que va a llegar el próximo otoño? Si no hemos empezado, ¿por qué no lo hemos hecho? Entonces, yo creo que hay que seguir exigiendo responsabilidades. Hay que exigir responsabilidades políticas y hay que exigir responsabilidades jurídicas. Porque hay argumentos. El otro día leía sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condenaba a países por no haber auxiliado a sus ciudadanos, a sus nacionales, en situaciones de invierno en las que era previsible una bajada extrema de las temperaturas y en las que no se había prestado auxilio a quienes habían sufrido las consecuencias de esas situaciones. Tenemos caminos, tenemos instrumentos. ¿Estamos cansados? Estamos cansados. Claro que estamos cansados, lógicamente. Pero a mí me parece que es necesario exigir el cumplimiento de la ley, que hay que desmontar que esto no es un corte, que hay que desmontar que no hay responsabilidades y que hay que utilizar los argumentos que tenemos, tanto en lo jurídico como en los instrumentos de denuncia nacionales e internacionales. La denuncia internacional me parece fundamental y creo que todavía quedan cosas por hacer. De manera que creo que es urgente poner el interés de estos niños en el sitio que legalmente les corresponde. Independientemente del resto de intereses que puedan suscitarse en esta situación, esto es el interés superior del niño. ¿Hay otros intereses? Sí, hay otros. Urbanísticos, económicos de la empresa de la luz, políticos, hay otros. Es que tienen que ir detrás. Entonces, no somos inocentes en ese sentido. Sabemos que hay otros intereses, pero la ley nos permite y nos obliga a ponerlos por detrás del interés superior de los niños. Por lo cual, a mí me parece que viendo las leyes, analizando lo que hay, los instrumentos, la Carta Europea, las posibilidades que nos abren ahora cuando España ratifique los nuevos instrumentos y nos van a permitir que los ciudadanos se fijan directamente a exigir el respeto a sus derechos, creo que tengo una buena noticia y una mala noticia. Así para terminar. La buena noticia, no sé cuántos minutos llevo, la verdad, pero bueno. La buena noticia es que creo que hay argumentos para exigir responsabilidad política y responsabilidad pública. Y que hay que seguir trabajando en ello. Y la mala noticia es que hay mucha tarea por delante. Y la mala noticia, chicas, y la mala noticia, Auda, es que tenemos que seguir. Entonces, me quedo con la buena noticia de que creo que hay camino, pero con la mala buena noticia de que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y que tenemos que exigir que esto que está puesto en una ley deje de considerarse un principio ético elegible o un plus que a veces se puede y a veces no se puede. Entonces, esa sería la conclusión con la que yo me quedaría por tratar de aportar algo nuevo en este foro en el que ya se ha hablado tanto esta tarde. No, no, no. Ahora vamos a empezar un tiempo de diálogo. ¿Eh? De preguntas. Y creo que hay una ya muy preparada. ¿Eh? Y vamos a empezar por esa, ¿verdad, Hanna? ¿Eh? Empezamos por la tuya. Y luego ya que sigan los demás. Pero aquí hemos dicho que el interés del niño es el primero. Pues a ponerlo el primero. ¿No? Venga. Hola, buenas. Antes de empezar, quería agradeceros por haber venido y habernos visto. Me llamo Hanna y tengo 10 años. Vuelvo a la cañada y quería haceros una prueba. ¿Cómo os sentiríais si no respetaran vuestra opinión? O que ahora aún, que no os pregunten sobre vuestra opinión, ni que la escuchen. Pues encarnada, a nosotros, los más pequeños, no nos piden opinión ni nos escuchan. Se piensa que nosotros, los niños, no tenemos derecho a la opinión. Necesitamos hartos de escribir cartas a los gobiernos y que nos tengan ayudarnos nuestros derechos a la opinión. La opinión del niño también es que se lleven a tu turno hasta que los escuches. Esperamos a que alguien le diga algo. Yo te contesto. Si quieres, a mí cuando no me escuchan me sienta fatal. Y cuando no me hacen caso a lo que digo, pues peor todavía. Y cuando deciden cosas por uno de tu vida y te tratan como una cosa, pues un paquetillo que contigo hago lo que quiero. Fatal. O sea, esto, lo que pasa, sabes, que venimos de un mundo en el que a los niños no se les escuchaba. Y hay que escucharlos. Y además desde bien, o sea, desde el principio, si un bebé se queja. Mira, yo he tenido un nieto ahora y cuando no está a gusto, te aseguro que nos esperamos. Esperamos. Y ahora, claro. Bueno, y eso no se puede, no se puede ver en los niños, si están a gusto, si quieren, si no. Tienes toda la razón. Tal que esto hay que pelearlo. Yo me llamo Agustín Morán, que el nuestro encuentro de la asesoría y de las instituciones, y formo parte del equipo que hace ya década y media, que ha pasado en la realidad, y que desde que se ha iniciado, este, respetando a los pruebas, que es la que la policía le ha tratado a una población, criminalizando, para posibilizarlo. La pregunta que ha surgido, ha sido muy fuerte, de cómo es posible que no hayamos conseguido la restitución de la energía eléctrica. Creo que se puede ir al revés también. No ha sido suficiente, pero ha sido necesario. Yo no conozco procesos de movilización ciudadana, en una situación de complejidad, de un encabe ilegal, con unos atravesamientos de contradicciones de todos los días, de maneras culturales, de pobreza, de práctico de droga. En fin, una situación tan diversa, de privación de derechos sociales y estructurales, la Lula ha quitado ahora. Desde allí no viven servicios a los que están obligados, incluso después del año 17, de firmar el pacto regional. Creo que hemos avanzado muchísimos veces. La propia intervención de esta institución, de la mano de la clínica jurídica, que ha puesto la mano de manera dialogada, el sufrimiento de abajo del todo de la propiedad, en sus condiciones tan contradictorias y tan duras, por el pensamiento. Es decir, las buenas intenciones, por la construcción de sujetos sociales, que toman en sus manos la defensa como ciudadanos, de sus derechos y sociedad reforma impune, durante tanto tiempo. Bueno, eso es más que tú. Y claro, ¿qué resultado da? El resultado de 200 y 5 páginas, que nosotros tenemos un archivo enorme, para secar todo lo que se ha secado, para meter la información que se ha metido ahí. A mí no me ha dado tiempo de leer la última versión, que tiene una enorme cantidad de materiales, y tiene también precisiones que hay que seguir haciendo para profesionales. Entre las precisiones yo quería señalar que el pacto regional abolece el problema de que los políticos de la Comunidad de Madrid han tenido la habilidad de tomar absolutamente toda la presencia de todas las instituciones oficiales oficiales acerca de asesiones del primer nivel para el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en cañada real. Como es, entre otras, la existencia de una planta industrial, un complejo industrial, es decir, una planta que es la Roma, que, bueno, esa planta ciega 1,3 millón de hectáreas de basura, y quema 300.000. Eso ha desaparecido. Por lo cual, ahora, los números que habéis tenido la inteligencia de meter, porque no es más de los números, esa luz ambiental, que es lo mismo que es la luz, tiene que ver con el derecho a la vivienda y que produce daño a todos los sujetos que no aparecen, que no tienen vivienda, que no tienen servicio, que no tienen luz, y que no tienen salud ambiental, porque hay diosinas y turanos, y claro, han dicho, no puede haber nadie en el sector 6. Pero bueno, ¿cómo que no puede haber nadie en el sector 6 como consecuencia de incinerados? Las partículas volátiles pueden llegar hasta 12 kilómetros, pero no puede haber en el sector 6, en el sector 5, en Rivas, y en muchas de las promociones que están queriendo convertir en un parque temático un encabe donde hay un montón de gente con pobreza de abriosa y con casas autoconstruidas y con transformadores que no hacen ellos. En esta sala hay personas que, sin ser ingenieros, saben cómo se enchufa la luz cuando no te la dan año por año. Bueno, simplemente decir, esto ha sido hemos llorado con las niñas una vez más, que el atravesamiento de género también cuenta el abotamiento de estas mujeres que han asumido el protagonismo de una lucha tan prolongada siendo víctimas de ese sufrimiento. Las niñas y niñas que no reclaman tonterías a sus mamás y a sus papás sino que maduran rápidamente y construyen un vínculo intergeneracional que nos hace tener esperanza en el futuro. Ha sido maravilloso, simplemente. Solo decir que ahora viene el verano. Pero ahora faltan cuatro meses para que llegue el invierno. Por lo tanto, me sumo a todas las intervenciones, sobre todo las últimas que han cogido pistas y están apuntando a seguir acumulando energía para que toda esa inversión acabe lobregándoles. No se puede estar metiendo agua en un globo sin que estalle. Yo creo que esto que a veces es más transparente, donde está cada uno, que esto es una lucha justa, legítima y también legal, desde los derechos legales y que los vamos a perseguir. El problema es que la jurisdicción internacional tardó mucho tiempo y ha podido morir gente. Pero digo, hay que prepararse para que en septiembre, mañana por la tarde, haya una reunión de la Alianza Insideral 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 que está tocando un índice a toda la problemática. Hay una problemática común de especulación y de limpieza étnica de los pobres y de los marroquíes y de los gitanos porque los saletes de 600.000 euros no pueden tener a esa población y esa población tiene derecho a la vivienda y tiene derecho a la ciudad. Aunque hay algunos que por redes eléctricas por cruce de autodía, por acuíferos y por la incineradora, pues no podrá vivir en el centro. Pero si modificamos la incineradora cumpliendo el plan estratégico de la Placería de la Alianza Insideral de Madrid, pues entonces ya habrá como muchísimas menos ediciones y mucha gente se podrá llegar a vivir. Es una cosa muy escandalosa como he planteado el forno, muy clara y nada, simplemente decir que la Alianza Insideral de la Palma de Mico Mendoza se reúne mañana para que no empecemos el 3 de septiembre porque además tenemos informadores de cuadros superiores que llevamos un año trabajando con ellos y acabamos representar 76 páginas en una denuncia en la Fiscalía contando lo que hay y ofreciendo a los informadores cargados de documentos, ¿no? Con lo cual vamos a ver lo que hace la Fiscalía y entonces ese campo es que estamos hablando de ciudadanos, es que quieren pagar, es que han dicho lucia, contrato para los vecinos y comisión de seguimiento y a la hora de mirar ahora, de mirarnos a nosotros mismos y a la hora de mirar dentro de nuestras propias limitaciones es que muchísima gente que lleva muchísimo tiempo trabajando en la edad real está acostumbrada a trabajar con pobres venesterosos y con personas con drogadicción globales maravillosa, hacer defensa a los infiernos para olvidar a la gente, pero aquí tenemos pobres ciudadanos que matíficamente se dirigen a las administraciones pidiendo justicia y eso nos está costando porque salvo alguna de las grandes entidades llena de amigos nuestros de toda la vida, de esas entidades que trabajan para socorrer a los pobres venesterosos no han sabido darse cuenta que un sector de los pobres venesterosos se ha organizado y se expresa políticamente de forma pacífica pidiendo justicia. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que no hemos tenido la ganancia que deberíamos tener en cuanto a resultados, pero para mí la única conclusión es plantear que hay que seguir de sumo, además es que me voy muy contento porque veo que hay mucho acuerdo en esto. Aplausos renovar el nombramiento del Ayuntamiento de Madrid como ciudadana amiga de los niños. Quizá se puede ser un gesto que vuelva a poner una realidad que es tremenda que nos han encontrado las niñas sobre la mesa y que de la cañada y del puerto de luz se vuelva a hablar porque a mí me preocupa que en el fascinario social mucha gente lo que no sabe en la tercera no existe. Voy a eso. Yo trasladaré, puedo comprometerme a trasladar esta petición a UNICEF como miembro de la plataforma de distancia. Hola, bueno, quería, nos pusieron entrar en las casas en que estamos de acuerdo porque creo que las palabras que estamos aquí compartimos todo. Bueno, mi nombre es Afira y también soy, bueno, activista dedicada a los derechos humanos y además también madre de niños que comparten colegio con otros niños de Cañada Real donde creamos un grupo de apoyo de la situación en Cañada, en Rivas, y entonces yo quería a raíz, ese grupo me ha permitido un acercamiento a Cañada distinto al acercamiento que yo había tenido hace años desde una perspectiva más de defensa pública de los derechos humanos, ¿no? Y entonces en relación con esto quería plantear dos cuestiones, no tienen por qué responderse ahora pero sí quería, bueno, las podemos ir charlando en otros espacios de cómo ayudar más allá de lo material. Evidentemente el problema requiere una solución tangible por parte de las autoridades pero ya digo que en eso ya lo he hablado muchísimo nunca, pero extraordinario el complejismo del acto pero habláis también claro del agotamiento, ¿no? Porque quién defiende a quién defiende, quién cuida a las defensoras de derechos humanos y entonces yo ahí planteo también que necesitamos hacer estrategias de segundas líneas de cuidados en el activismo y lo jurídico, ¿no? Porque no vamos a sustituir a las titulares de derechos a las líderes a las protagonistas pero sí podemos ayudar desde un segundo plano no solamente en la acción pública y institucional sino también en el cuidado personal, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo porque en esos grupos yo sé que en los grupos que están movidos en el entorno del espacio educativo y María José y yo lo hemos charlado ha habido entornos escolares que han dicho no, no, no me posiciono con lo de un jefe no sé por qué esto es política y otros entornos escolares donde si hay un posicionamiento público no se ha hecho una carta con las violaciones de derechos humanos a la Consejería de Educación y quizás, ¿no? Porque entendemos que nos concierne, ¿no? Pero, aparte de todo esto, ¿cómo podemos cuidar? O sea, porque precisamente por lo que la lucha sigue, ¿no? Y luego otra parte es cómo podemos cuidar también desde las familias a las familias a las niñas y a las niñas y pongo ejemplos pues muy inundados. Ayer venía un compañero de mi hijo a clase y iba a venir a merendar a mi casa y es un niño que vive en Cañada y me dijo su madre no te preocupes que si tú estás trabajando yo le llevo y luego supe que lo traían desde Cañada arriba, ¿no? Entonces, claro, las familias que no se hacen es un esfuerzo de conectar porque efectivamente no hay servicios públicos de transporte adecuado y eso y no y tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, bueno, que también ahí si nos jabilamos que nos digáis, ¿no? en mi caso tengo la suerte de que en mi escuela hay una comisión de inclusión con la gente de Cañada y de Rivas, ¿no? Y bueno, ya tenía el camino medio hecho, pero en otros espacios no y quizá ahí tenemos también cosas que aportar y luego, bueno, yo también quería compartir que de cara a los ejercicios estratégicos pues yo quiero pensar que a partir de mañana que entra en vigor la ley de protección del menor, la ley de protección integrada a la ley de infancia durante la violencia que define claramente este supuesto como violencia, claramente y que es muy contundente, pues bueno, quiero pensar que eso va a abrir otras puertas porque ya sabemos que los mecanismos internacionales de sufrimiento en España están súper deteriorados, pero bueno, a ver si a partir de ahí quiero que eso sea un rayo de esperanza y muchísimas gracias de veras por la oportunidad que nos habéis dado hoy y por cómo compartir todo, gracias de corazón, gracias. Marcia y Blanca quieren hacer dos aportaciones. Solo contestarte que creo que sí que se ha puesto en marcha desde Salud Madrid un grupo de atención o de compartir las mujeres de Cañada como de cuidado a las mujeres que están liderando todo esto, donde están pudiendo compartir y donde están pudiendo ser cuidadas en ese aspecto, en el que, un grupo en el que de hecho lo que se ha detectado son experiencias de estrés postraumático muy fuertes generadas sobre todo por el paso de filomena, o sea, lo que se ha vivido con filomena ha dejado una secuela como de estrés postraumático y comparable a una catástrofe de cualquiera de antipo de las que vemos en televisión y nos echamos la mano a la cara. ¿Has habido grupos de AMPA que no, esa de gente, que no viven en Cañada, que no están sufriendo las consecuencias y que de toda la movilización cayeron, cayeron en tela y nos dijeron reemplazarnos porque no podemos... Vamos a ver si ahora sí que hay un... Vamos, de momento sí que hay, por lo menos que yo sepa, un grupo en Madrid Salud que está funcionando. Sí, yo quería hacer un comentario a la luz de lo que ha planteado Baeza, y lándolo también de quién cuida a las cuidadoras, ¿no? Y cuántas veces hemos pensado que sería posible y cómo levantar, Ouro, cuántas veces nos hemos preguntado cómo seguimos, con respecto al programa Ciudades Amigas de la Infancia, yo lo planteé esto que estás hablando hace no mucho en un artículo de prensa, me costó dando pocos disgustos, pero bueno, yo creo que cuando una defiende los derechos humanos, si no molesta es que no está defendiendo los derechos humanos, pero por ser precisa y suscribiendo totalmente lo que dices, quiero dejar muy claro que el programa Ciudades Amigas de la Infancia no es un programa solo del Comité Español de la Infancia. Es un programa de la Federación Española de Municipios y Provincias, es un programa que también participa el Instituto Universitario de Derechos de la Infancia y Adolescencia de la Universidad Santa Rosa de Madrid y que fundamentalmente se sostiene porque está financiado por el ahora Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. Pues lo digo porque yo sí que creo que durante mucho tiempo se ha puesto el foco fundamentalmente, exclusivamente en la Comunidad de Madrid y a mí me parece que ha sido un error. Esta es una opinión personalísima y el programa Ciudades Amigas de la Infancia está muy bien que lo mencione, pero tiene todos esos actores y fundamentalmente, insisto, se sostiene porque es un programa que financia el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Nada más. Y nada más. Y un detalle informativo ya que mientras estamos aquí me he llevado una invitación a un acto que hay día 27 en Cañada Real con el Ministro de Cultura y Deporte el dramagóge para escuchar historias de la gente que vive en Cañada. Yo no sé si lo conocéis o no. En el sector 5 y claro, a mí esto me... Digo, ya que un ministro, o sea, ya que un miembro de gobierno paseando ese lugar y solucionando el problema. No sé, me ha generado una contradicción, ¿no? Que no sé si... No sé si si esto os gusta, nos gusta, si les parece que ayuda o que no. Pues se le encanta. Aún está poniendo cara a la que le encanta. A la verdad, es que se va a sentar a la verdad, ¿no? El ministro es un gran recorrido. ¿Puedo levantar la mano? Sí, gracias. Luego, les son muy breves, nada más, me presento, mi nombre es Daniel, soy de Ecuador, trabajo en la Universidad de Quito y estoy haciendo la pasión de un día. Y bueno, tenía esta actividad para mí, es una cuestión muy interesante porque trabajo en pro de los derechos de niños, niñas, adolescentes y nada, solo quería felicitarles a las chicas, a las niñas por esa valentía, por esa capacidad organizativa, porque digo, siempre es importante que la acción colectiva justamente nazca de esto, de las nuevas generaciones y que de alguna forma permite que ese proceso de demanda, de reclamo, evidencia las problemáticas, ya se lo decía, que cuando no están en los medios de comunicación, prácticamente son visibles. les quiero felicitarles a las chicas por esa labor, por ese entusiasmo, porque es organizarse y eso cuesta y cuesta mucho y creo que en esa medida ustedes lo están haciendo y no perder, porque a medida también que vamos creciendo, hay momentos en que las demandas, las utopías se van perdiendo y creo que eso es una cuestión fundamental. Y lo otro, a las estudiantes del máster que hacen el trabajo de sistematizar, de pensar y de conectarse con la realidad, creo que eso es fundamental. La vida académica no solamente es estar en los espacios de aula y detrás de unos libros y comiendo libros, simplemente es conectarse con la realidad porque la transformación del mundo de todas formas está ahí, en conocer la realidad, debatirla, discutirla, pero sobre todo presentarla, porque nada más que agradecerles por compartir con alguien que es por año y que realmente conocer estos ambientes, estos pasos me hacen interrumpir. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Sergio, soy dirigente de Milla Verde. Me ha parecido súper emotivo el comentario a la exposición que ha tenido sobre todo la niña pequeña. Me ha dejado un poco de pena el escuchar de no la lucha, de bajar los brazos, porque hay que bajar los brazos. Hay que seguir porque yo vivo en un barrio también que hay muchas familias y mucho emparecimiento. Se ha hecho una red de vecinos que están ayudando muchas familias en el caso. En mi bloque, precisamente, hablando un poco de lo que comentaba la compañera, que se sirven las competencias, ¿no? Estamos hablando, mi bloque, por ejemplo, donde no hay venda que compramos, robaron toda la toma de tierra, robaron un cableado de las 30 viviendas. A día de hoy se hizo un juicio. Un juicio de 20.000 euros. Y hay muchas, eso es lo que pasa, hay muchas, hay muchas, son muchas competencias, hay muchas patas, como digo yo, y claro, al final cada uno no asume, o sea, existe poco compromiso, ¿no? Pero hay que bajar los brazos. Me llevaré también, que soy compañero, aparte, se da por un crematorio, frente del, o sea, el crematorio de la B40, y estuvimos con los vecinos, nos organizándonos, nos peleamos por eso mismo, porque es, al final, es contaminación, a veces, es algo de esto, que muchas veces sucede siempre hacia el sur, hacia el norte, pues quiero decir que eso, pues, a vos, ese ejemplo, que hay que seguir y que al final, el mensaje que tiene que dar es el mensaje de esos niños, o sea, porque yo me manché un poco de comentario de, aquí, por lo visto, la cañada, las he cortado la luz porque X familias han puesto marihuana, y creo que es algo irreal, que es la justificación perfecta que le viene a mucha gente para quitarse de pedido. Entonces, hay que intentar, con vuestro discurso, intentar cambiar esa versión y elegir con necesitados que nos escuchéis. Simplemente eso, gracias. Gracias. Me acaba de recordar una idea que me dijo una persona hace poco, es como si en mi bloque hubiera un evasor fiscal y nos bloquearan las cuentas a todo el bloque completo. Entonces, bueno, pues, un evasor fiscal, vaya si usted a morir, pero no nos bloqueen las cuentas en el banco a todos, ¿no? Bueno, se me oye bien, no es que te voy a dar tanto un poquito. Me llamo Clema, citaba una organización, pero no vengo hoy en nombre de la organización, me ha seguido en nuestro museo en el tiempo de mucho tiempo. En concreto, nosotros no podemos hacer interorganización de trabajo, pero no vengo representaciones de organizaciones, que es la coordinadora estatal de las plataformas sociales para el pleno. En proyectos he estado toda la vida en intervención directa en barrios, ahora mismo estoy en segunda línea. Primero, agradeceros a los protagonistas, que para mí son las personas que están en los barrios, y sí me llevo la gran autocrítica que tenemos que hacer las organizaciones que estamos en los barrios, precisamente, para entender quiénes son los protagonistas, y para entender que hay veces que a las partes se la hacen por su nombre, y lo que es más tarde institucional es más tarde institucional, y que tenemos que haber ganado para el juego al sistema, y de estar directamente tirando por subvenciones, y empezar a decir que las cosas solamente tienen el nombre, como mi organización se habla, la palabra es la profética, pues creo que no hay nada, porque cuando algo no es justo, no es justo. Y que ojalá a la infancia y a la adolescencia, en la que creé firmemente y a la que me he dedicado por su ciudad y en mi vida personal desde que era muy pequeña, ojalá la gente se movilizara como si me movilizara para otros colectivos. Si es que me lo estoy pasando de infancia y en vez de ser adolescente, si estuvieramos hablando de mujeres y me considero una mujer feminista, o si estuvieramos hablando de temas raciales y me considero una persona que he leído por la racialidad, había mucha gente en la calle manifestando por todo lo que está pasando en la cañada real. Y cuando se trata de niñas y niñas y cuando se habla de progresa, todo eso desaparece. Creo que las entidades, y estamos viviendo más tarde que sucedan también las entidades sociales, no solamente en la cañada real, estamos mendigando, estamos haciendo proyectos descafeinados con tal de seguir pagando 4 euros y las cosas tienen un nombre que se llama Transparencia y cuando yo estudié en la universidad hace muchos años me creía la transformación social. Y creo que si no para eso, a veces me planteaba mejor trabajar en la inversa y por otro lado tener mejores condiciones de trabajo. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Gracias. Yo quiero contestar a la compañera porque a mí me ha tocado muy afuera cuando he hablado de las entidades. En la cañada real trabajan muchas entidades sociales y este es un espacio para demostrar lo que está pasando en la cañada real pero no estamos viendo la representación de las personas que realmente trabajan con estos líneos a diario. Entonces, gracias por sacar ese tema porque a mí de verdad me toca a fondo y mira que hemos mandado la invitación a todas las entidades sociales que trabajan en la cañada para que vengan y acompañen y escuchen pero que ninguno tiene el valor de venir porque cobran por la Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que nos estaríamos muchas horas. Aunque algunos se están un poquito cansados ya. Gracias. Aguantar tanto tiempo sentado, madre mía. Quiero, antes de que os levantéis y os vayáis todos, quiero daros las gracias a todos los que habéis participado. Quiero daros las gracias a todos los que habéis participado, a todos los que habéis asistido, a todos los que estáis detrás de lo que está ocurriendo en cañada porque como dice Blanca hay elementos de esperanza. Entonces, hay que confiar en esto y ya sabéis que las puertas de esta universidad hasta que no nos las cierren están abiertas. Les vamos a aprovechar. Gracias. 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 Gracias.